Bienvenidos a una nueva entrega de Simaster Chef, segundo programa de la novena edición. Y Sergio, ¿qué? El programa 200. Buah, es que el fiestón que les prometió Samantha. Pero bueno, no adelantemos nada porque va a ser uno de los puntos que vamos a comentar. Pues nada, comienza aquí un nuevo Simaster Chef. Pues para empezar vamos a hacer un repaso súper rápido de en qué consistieron las tres pruebas. La primera fue el rape con Ángel León. El rape que cayó del cielo. Pero no era un rape dorado, yo lo veía como un premio, como si fueran a poner una escultura. Ahí con papelitos dorados. Sí, 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 el polvo este. Fuegos artificiales. Era precioso, pues era un rape de verdad. De verdad que yo pensaba que iban a poner una estatua. Era un cabezón de los de Atocha. Y tuvimos a Alaska y a Mario, que luego también mencionaremos un poquito de ellos. La segunda prueba fue una prueba solidaria para el Banco de Alimentos. Exacto, ahí tuvimos como primer invitado a Antonio Orozco, que estuvo muy involucrado en el Banco de Alimentos durante la peor etapa del confinamiento. Y luego además estuvieron del restaurante Arzabal Álvaro e Iván, que fueron los capitanes de cada uno de los equipos. ¡Qué menudo los capitanes! Mano dura, vamos, como si fueran ellos. ¡Hombre! Y en la tercera fue una prueba de aves. Tenían que ir adivinando qué tipo de ave era cada uno y luego cocinarlo. Eso es. Pregunta, ¿por qué fue Ana de invitada y no Sarai? Pues porque Ana sabe cocinar un ave. Ya, pero es que... Y Sarai le gusta más que este al dente. A los métodos tradicionales. Vamos a experimentar. Es verdad, Sarai estaba inventando el sushi ave. Claro. Y no la dejaron explotar. El sushi cañí. El sushi cañí. Y no lo hemos dejado. Y encima estaba suave y todo. O sea que si no te gusta... Estaba sedoso. Hay gente a la que no le gusta el aspecto de crudo. Pues ella lo dejó con las plumas para no impresionar. Para que no apareciera. Claro. Y ahora va y llevan a una ganadora. Pues nada, vamos a empezar a repasar los cinco momentazos o cinco momentos más destacados del segundo programa. El expulsado de este programa fue José María. Una pena muy grande. Muy grande. La verdad. Es que este chico es todo pena. Es todo pena. Tengo que decir que hubo un total suyo que me llamó mucho la atención. En el que él volvía a repetir todo su drama. Y me dio un poco la sensación de que era al final del programa. Bueno, venga, vamos a volver a grabar todo lo que te ha pasado. Para que así podamos utilizarlo. Porque como te ha sido tan pronto. No podemos sacar juguillo a tu vida. Entonces bueno, tú repítelo y así pues tenemos algo. Yo también lo pensé en plan. Madre mía, cómo están queriendo al niño. Recuérdame otra vez. Además se le notaba como muy forzado. Porque era. Sí, porque mi madre es toxicómana. Mi padre nos abandonó. Mi abuelo no sé qué. Mi hermana murió. Era como muy... ¿Sabes? Sí, le faltó decir. Y si no me echa y la semana que viene os lo vuelvo a contar. Exacto. Entonces no sé, fue un poco frío. Sí. A ver, es verdad que José María era como el que le daba un poco las alegrías a la cocina. O sea, era como... Es verdad que se merecía la expulsión. O sea, las cosas como son. Cocinando no destacaba. Como pueden ir destacando ya otros. Pero, jolín, al final también sabemos cómo es Masterchef, el juego que se da y tal. Y José María estaba guay. José María era un... Pues eso, una alegría. Sí, era una alegría y no un conflicto. Sí. Como vamos a hablar más adelante. Uy, ¿de quién? Pues chico, más adelante. Vamos a hacer spoiler. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, eso. Me pareció muy bonito el discurso que hicieron los jueces después de decir que él era el expulsado. Diciendo que todo lo que necesites se lo van a dar. Que sus casas están abiertas, sus cocinas. Cuando dijo lo de sus casas, Samantha no dijo nada. O sea, esto era todo de Jordi y Pepe. Samantha dijo, a ver si ven a mi casa. Hay que poner a bailar con mi hijo. Pues como hemos dicho, Alaska y Mario fueron dos de los invitados. Mario tuvo un recorrido, bueno, hasta llegar a finalista en el Celebrity. Y ahora se está postulando Alaska para la sexta edición. Se postuló pero bien, ¿eh? A ver, Alaska es una persona... Hubo más postulación que fiesta del 200 programa. Y eso es una realidad. Sí. Alaska ha comentado varias veces, incluso en entrevistas de Fórmula TV, que no va a ir a Masterchef porque hay que cocinar animales y ella pues es algo que no le gusta. Entonces lo ha dicho muchísimas veces. Pero, ¿qué pasa? Que se ve que... le han subido el caché o algo y ya está más decidida. Ayer el programa fue una campaña para que Alaska esté en Masterchef Celebrity 6. Era muy descarado. Muy descarado y muy constante y muy continuo y muy pesado. Todo el tiempo estaban con eso. Con que te veremos a esta edición. Con venga, prepárate. Luego esa despedida final con Mario en los totales. Así los dos, la sexta edición. Y ella ensayándolo de manos arriba. Sí, sí, sí. Luego también Mario diciéndole que compitan por parejas. Que eso ya lo hicieron los chunguitos, aunque nos lo vendieron de otra manera. Pero, no sé, me pareció todo como muy tal. Y lo que nos cuadraba, que lo comentábamos anoche, es que este año el Celebrity han confirmado los ocho primeros, pero quedan otros más o menos ocho. No sabemos todavía si van a ser dieciséis, pero quedará como la otra mitad para desvelar. A lo mejor no lo han desvelado porque tenían ya este programa grabado. Y si decían ya Alaska, ¿se iba la mira todo este programa? Sí, sí, el programa se pisaba. Puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que también me parece que es como muy pronto, en enero, ¿no? Como ya cerrar la participación de Alaska. Ya, pero a lo mejor como Alaska ha sido un rostro que se ha comentado mucho tiempo y Mario está muy ligado a Masterchef, a lo mejor sí que tenían ya eso como medio apalabrado. A lo mejor han dicho, mira, lo dejamos en ambiguo. Si luego no te cogen... Sí, si luego no esto, pues se queda como una anécdota. Pero igual que si ahora desvelan el resto del casting y no está Alaska, también tendría sentido. En plan, vale, no lo han querido decir para que estuviera la sorpresa de si Alaska estaría o no. Porque se han desvelado el casting entero y de repente ahora dicen a Alaska, uy, a ver si vengo, venga, estoy ensayando. Y dicen, cariño, si ya está desvelado el casting. Eso queda muy raro. ¿Estará Alaska sí o no? ¿Yo voto sí? Yo creo que no, la verdad. No, pero yo voto no de qué creo, de qué quiero. Ah, ¿de qué quieres? No, hombre, yo por querer, pues sí, hombre. Con Terelu. Haciendo porras las dos. O sea, imagínate un, ¿cómo se llama? Una cazuela de estas enormes con aceite hirviendo y las dos ahí haciendo porras. Bueno, bueno, es que me encantaría. Es que deben ser súper amiguis. Súper. Lo sabe de primera mano. Ojalá, ojalá saberlo de primera mano. Comerme un Happy Meal con las dos. Ah, no, que ya no come carne. Claro. Bueno, una burger vegana. Bueno, que se la coma Alaska. Yo la de tercera. Y si antes estábamos hablando de José María y el buen rollo que transmitía en las cocinas, vamos a pasar a todo lo contrario. Vale. A ese enfrentamiento que tienen ya desde el segundo programa María y Ofelia. Bueno, en el primero ya lo comentamos un poquito, ¿eh? Ya se intuía algo. Sí, pero en este ha sido en cada prueba. O sea, es que no les ha faltado una. No sé. Entonces, España está dividida. Team Ofelia o Team María. Mira, pues es que yo, es que ya no sé ni a quién elegir. Tú elegiste a Ofelia. Yo elegí a Ofelia, sí. Y yo estaba muy contento porque yo elegí a María. Y no digo quién sea mejor o quién sea peor. Lo digo porque me gusta que tengamos enfrentamiento tú y yo. A ver, yo tengo que decir que a mí Ofelia como personaje me gusta mucho más que María. Claro. María es un personaje exagerado. Pero es que el perfil de María, es que aquí tengo, porque el perfil que tiene María yo pensaba que lo iba a tener Vero. Que iba a ser un poco moladora, pero Vero está como desaparecida. Aunque no tan desaparecida como Arnau, que ayer no lo vi. Ya no, Arnau. No estuvo ayer. No participo. Ahora que dices, Vero, ¿te has dado cuenta que están empezando a meter soniditos? Como si fuera quien quiere casarse con mi hijo. Ay, no me he dicho. Lo hicieron ayer un par de veces. Y a lo mejor ya lo han hecho más y no me he dado cuenta. Pero ayer, por ejemplo, cuando estaban discutiendo estas dos, Vero dijo, uy, voy a pedir a la Guardia Civil que hoy me traigan una porra. Por favor, una porra para esta noche. Y eso no. Ostras, no lo escuché. Están empezando a meter soniditos. Que a mí me parece una fantasía. O sea, yo que metan todo lo que quieran. Sí, sí. Bueno, Ofelia y María. Ofelia y María. El gran debate. Este, el mago. Con Jordi González y con Tabarnera. Es que viendo lo que hay en este. Ya, es una mierda de tema, pero es que no hubo más. Es estirar por estirar. Pero bueno. Yo lo que decía. A mí, Ofelia me gusta mucho como personaje. Y me gusta mucho que tenga esta rivalidad y tal. Lo que pasa es que sí que es cierto que muchas veces se me cae. Porque llega a ser un poco canchina. Sí. Es muy pesada. Pero porque se ha metido tanto el tener que hacer ese personaje. Ella tiene claro que esto es televisión. Y que da igual que cocine un... Eso sí. Iba a decir cocine un huevo. Me refiero a que cocine de poco. Ah, vale. Que cocine una mierda. Pero mientras de juego que va a continuar ahí. Y a ver, que tiene razón. O sea, que entiendo su mentalidad. Pero no critiques a María por querer cocinar. Y por querer esforzarte. Por esforzarse. María fue la mejor en todas las pruebas de ayer. Ya, la verdad. Es que encima lo hace bien. María fue la mejor. También te digo. Creo que los jueces están más de favor de Ofelia en juego. Bueno, la mejor no fue de la segunda. Bueno, ya. Pero dos de tres. Ya. Pero porque la segunda... No, no. Pero es que esto es muy importante. Porque la segunda, el mejor fue Fran. Y María los miró al equipo ganador con una carita que hostia tuve. Y luego dice. No, no. Es que yo soy competitiva conmigo misma. Mis cojones. Competitiva contigo misma. Me pega más. Que a mí me guste más Ofelia y a ti te guste más María. Porque a ti te suele gustar más el perfil de villana. Y María es un poco más villana. María sí. Y Ofelia como es más de... Ale, ale, ale. Ya. Es más tú. Es más que me gusta a mí. Es verdad. Pero en este caso soy pro María. Y no te parece... Sí, claro. A lo mejor también es una impresión. Como que han grabado a los jueces y están metiendo los cachitos de reacciones de los jueces cuando quieren y a veces no pega. Porque ayer decían cosas Ofelia y ponían reacciones de Jordi que no tenían sentido. Como que decía algo Ofelia y Jordi. Era como... Tío, que Jordi no se está riendo así de esto. Pero bueno. Que la discusión estuvo bien y eso. Tiene gracia Ofelia. O sea, a mí me gusta como personaje y me gusta que esté. Como personaje sí. Pero en el enfrentamiento me posiciono más con María. Sí, pero si es verdad que es lo que decía. Es que a veces se hace un poco cansada. Por ejemplo, a ella que le está lanzando la bronca. Y decía, hombre, es que yo prefiero que me eche la bronca Jordi porque Jordi es tan guapo. No sé qué. Y esto es como chica. Despierta. A ver. A ver, Fer. Sentimentos contradictorios con Ofelia. A ver. Año 2019. Tú y yo, en el plató de Masterchef, nos ofrecen cocinar con un juez. ¿Con quién queríamos y con quién acabamos? Hombre, me queríamos con Pepe. ¿Por qué? Porque es nuestro amigo. Hombre. Mira, vale, va. Y ya está. Pero si quisiéramos ganar, habríamos ido con Pepe. No, habríamos ido con Jordi. Obviamente, con Pepe se llamó que no íbamos a ganar. Era por pasarlo bien. A Samantha no lo ha mencionado. Hombre, no. A ver, las cosas como son. Hubo una valoración que me dio mucha gracia de ayer. Que estaban, o sea, enfocaron a Pepe y a Jordi. Y diciendo que Mac le había hecho el concursante. Y Samantha no estaba en esa valoración. Es que ni se la vio probar la comida. Estaría con Arnau. Perdida por el mercado. Y pasamos al tema sipeos. Igual que ya hemos tenido una discusión. Tuvimos también ya los primeros tonteos. Sí que fue Samantha la que empezó ya como a tantear el tema. De hecho, mencionó que han salido ya parejas. Habló de los alcaldes. Los alcaldes, oye, ellos calladitos, viviendo su vida. Pues nada, ya Samantha se preocupó de, en televisión española, de decir que viven juntos, que les va muy bien, que trabajaron en tal, que ahora tal, que cual. Entonces, ¿hay parejas en Masterchef 9? La primera pareja es la de Tony y Ofelia. Bueno, primera pareja de Tony y Ofelia. Realmente es Ofelia que quiere estar con Tony a toda costa. Sí, Tony como que pasa un poco de él. Es un poco Luna Alberto. Es un poco Luna Alberto, sí. Es un poco Miri y Jorge. Realmente sí. Siempre, o sea, uno de ellos yendo a por el otro y el otro pasándolo más grande. También estas parejas son las que luego al final triunfan un poquito, aunque sea la puntita. Hola, Fernando. Oye, un poquito triunfa. Este es el raro infantil. Que esto se puede ver a las 9 de la mañana. ¿Cuál es la siguiente pareja, Sergio? Ay. Ay, venga. Por cierto, teníamos que sacar algo que no hemos sacado. Venga, venga, tú dilo, tú dilo. ¿Quién es la siguiente pareja? A ver, a mí me tiene que enseñar. ¿Qué tiene que enseñar? Dani, el sugar daddy y otra persona que creo que necesitamos aquí un paréntesis para hacer una lección. No, no, tú dilo, dilo y ya luego vemos. Aprendemos de nuestros errores, Sergio. Venga. ¿Cómo se llama la segunda persona? ¿Japing? ¡Muy bien! ¡Ole! Vamos a sacar ya lo que te hayan preparado, que es un tuit que Japing nos dejó. Ahora, te notas la pensadas. Aquí, porque si no, no voy a leer. Enséñalos eso a tu cámara. Japing nos enseñó a decir su nombre correctamente. Sí. Porque Sergio, debe ser que dijo Champín o algo de eso. No, no, no. Champín lo dijeron ayer. Ayer le llamaron de todas las formas. Le llamó Champín, le llamó Gorchuchú. O sea, le llamaron de todas las formas. Que como se tenga que poner a responder a todo, vamos, se le acaba el timeline de Twitter. Pues nos enseñó a decir su nombre. Uy, que se nos cae todo. Sí, a mí te me han caído las percitas. Madre mía, Japing. Y nada, pues mi manja. Dijo que le gustaban todas las opiniones de todo tipo. Claro. La cosa está en que en ese vídeo me cortaba a mí hablando y a mí no me da tiempo a opinar, pero bueno. No, dice que no le gusta. Que todas son interesantes. Ah, bueno. A ver, algo puede ser interesante y que no te guste. Es verdad. Es brócoli, es interesante. Pero lo asumía. A mí un brócoli me gusta. Ya. Ah, pues eso. Bueno, te puede gustar y ser interesante. O sea, una cosa no lleva a la otra. O sea, no tienen por qué ir unidas, pero tampoco tienen por qué ir separadas. Claro. Es como que son independientes. ¿Se pueden unir? Sí. Dime algo que sea interesante y no te guste. No sé. Ahora mismo ya no sé. Chico, no sé. Te podría decir a ti. Ay, no hemos hablado de lo de maestros de la costura. ¿Qué pasa? Que se tocan los... Ah, sí, 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 sí. ¿Quién fue? Ophelia también. Muy heavy. Ophelia sí que dijo que esto parecía maestros de la costura, que nadie hacía nada. Ophelia, chica. O sea, es que es verdad. Es que es buenísimo. Me encanta que lo dejen. Hay que decir que maestros de la costura, teniendo en cuenta que luego fue Ana y ha tenido más recorrido como costurera que como... Es verdad. ...que como cocinera. Bueno, y como hemos anunciado al principio del Seamaster Chef, este fue el programa número 200 de todas las ediciones del formato. Era una fiesta que nos prometieron, los jueces nos decían que iba a ser espectacular, Macarena una bestialidad, que era flipante, que se habían guardado pruebas por no ponerlas en el 200 porque lo querían para la edición número 10. Bueno, 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 era una locura, una locura lo que nos esperaba. Una expectación. Bueno, estábamos nosotros cuando nos enteramos de que era el 200, que no dormimos una semana. Sí. Pues nada, la celebración se quedó en un 200, que parecía una piñata, con fotos. Con fotitos. Ya está. Un rapé bajando del cielo. Ya está. Y Antonio Orozco. Ya, pero Antonio Orozco podría estar en el 197 o en el 203. Bueno, no sé, pero era la gran celebración. A mí me faltó algo, es que no sé el qué, pero que hubieran venido... Muchas cosas. Que hubieran venido todos los ganadores. Era ese número. Que hubieran venido todos los ganadores, que no hubieran echado a nadie, y menos siendo José María, que hubiesen confirmado algo grande en plan de mira, pues confirmamos ya desde aquí la Alaska en el Celebrity. Algo, algo especial. Algo que podamos hablar hoy, pero no. No, no, es que fue un programa... Sí, que fue un programa muy flojo. Más. Sí. Y ya está. Yo tuve una sensación parecida en el capítulo 100. Creo que en el 100 también nos lo vendieron, como que iba a ser, wow, el capítulo 100... A ver, yo entiendo que no van a cambiar la mecánica, o sea, que la mecánica de las tres pruebas va a ser la misma, evidentemente, pero algo más especial. Sí, 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 no, nada, fue muy... fue un poco tristón. Fue un capítulo más. Una celebración, yo que sé, una tartita o algo, y cocinar una tarta para celebrar el 200. Pues sí. ¿Sabes? A lo mejor se la han guardado para Bake Off. Claro, Celebrity Bake Off, España. Menos mal que no se comieron las tartas que soplaron las velas Jordi y Pepe, porque ahora soplar velas no es pre-Covid. No, eso no está bien. No, es malo. Sí, pues nada, yo creo que con esto nos despedimos, ¿no? Porque tampoco, a ver, ojalá el 201 es un poco más especial que el 200 y pasan más cosas para poder comentar. Esperemos, porque hemos hablado más nosotros, hemos sacado demasiado jugo para lo que fue el programa. Pues sí, porfa, queremos más jugo para hablar más. Eso, bueno, para hablar más, no, para hablar lo mismo, que luego se nos... Claro, no, para hablar lo mismo, pero con más contundencia. Eso. Pero, oye... Con más argumentos. Exacto. Sí, sí, sí. Y un saludo a Yaping, que sabemos que nos ve. Estoy tan orgulloso, porque Sergio por fin lo dice bien. Pues ella estará más orgullosa todavía. Espero un tuit de Yaping felicitando a Sergio. Gracias, Yaping. Ya por si acaso ves el tuit, ya te lo agradezco. Pues nada, nos despedimos. Esperamos que os haya gustado y que nos contéis si vosotros también estáis decepcionados con este programa número 200. A ver por dónde veis los sipeos. Sí, José María tiene que volver repescado, aunque sea una repesca falsa la semana que viene. Y ya está, nos despedimos en 3, 2, 1, manos arriba.